El tratamiento con Everpro abre una ventana de oportunidad terapéutica a aquellos pacientes que no puedan ser sometidos a una cirugía revascularizadora, no solamente que reduce el riesgo de amputación, sino que reduce la posibilidad o la incidencia de reulceración en el lugar ya cicatrizado. Este es el único factor de crecimiento disponible en el mundo con la característica de uso humano inyectable y particularmente con la propiedad de poder ser administrado dentro de una lesión. Servicios Médicos Cubanos, compromiso con la vida.